Doble fondo al tanque ya está muy quemado Aquí en la frontera tengo al número uno Pa' hacer buenos clavos Mándeme la troca repleta de verdes Aquí en Sinaloa la cargo macizo De cuadritos blancos no hubo ni un problema Salí muy temprano, pasé más de una hora Le pasé en berguiza, reten desengaño Me vienen siguiendo cerquita de Guaymas Una tajo negra no se me despegan Y una logo blanca voy a charolearles Si acaso me paran, tal vez sea el gobierno Tal vez sea la gente que cuida la plaza Seguimos en uno, me están escoltando Los que me seguían le mandan saludos Gente del mayo Cambiaron las cosas aquí en Sonorita Me están desarmando la troca los guayos Pero no me aguitan, pasaron un láser que no encuentra nada Le echaron dos perros que andan vuelto locos Buscando la blanca, siga su camino Me dijo un teniente Pero no me engaña, yo sé que algo traiba Pero es muy valiente Prendieron torretas, barrios federales Pizan mis talones, llegando a Chicali No puedo atorarles Mandela, conecta, la clave, el apoyo Siguen avanzando, no puedo dejarlos Van a reventarme Tranquilo mi compa, fórjese un bañado Esta pembucana se da bienvenida Lo estoy esperando No puedo, no puedo, no puedo con compa comando y fío arriba con la cita ropa